Aprovechando ahora un poco más en frío, podemos decir, fue un tema que mantuvo muy en vilo a toda la comunidad de la zona, el conflicto desde el año pasado con los transportistas. Hoy por hoy, ¿cómo están las cosas al respecto? Bueno, el conflicto en su momento terminó en diciembre, bueno, estuvimos unos días bastante complicados, muy complicados. Bueno, ahora estamos en un momento en paz, pero bueno, realmente estamos muy preocupados en este momento por lo que está ocurriendo en la localidad y los acontecimientos que han ocurrido, que no sabemos si tienen relación con este conflicto o no, pero de todas maneras, bueno, se han quemado varios tractores acá en la localidad, de dos productores distintos, en menos de 15 días y bueno, realmente estamos muy, muy preocupados por este tema. Esperemos que las autoridades puedan encontrar, a ver qué, dilucidar a ver qué pasó, ¿no es cierto? Pero realmente hoy estamos muy, muy preocupados por este tema. Todo está dentro de un cauce, digamos, judicial, o sea, ya se han hecho la respectiva denuncia, ustedes han hablado con las autoridades pertinentes. Bueno, los productores que le ha pasado han hecho la denuncia, bueno, uno por lo menos, sabemos, y por lo que tenemos entendido de un caso que ya pasó hace más de una semana, aparentemente da que realmente fue un hecho que no fue casual, es decir, que hay aparentemente, fue algo que se ha hecho, ¿no es cierto? Y bueno, realmente por una localidad como Videla, de que pase esto, que en 15 días se quemen 8 tractores, no es lo normal.